Esta mañana porque nosotros la primera voluntad de Dios vamos a hablar porque necesito algo en nuestra vida porque claramente es que Dios sabe por qué nos pasamos aquí en este lugar porque nosotros no sabemos nada en nuestra vida, solo Dios, pero la primera vez, primero a Dios preguntamos todos porque claramente desde aquí a este lugar y según cosas, nuestra casa ya está pariente, partidos, porque nosotros necesitamos algo en nuestra vida porque nuestros hijos, ¿dónde vamos a quedar? Porque este lugar no podemos vivir porque ya está perdiendo la tierra, nosotros no podemos, ¿dónde va a traer el dinero? Porque no tenemos nada, porque ahora está cuesta nuestra vida, hay veces nosotros no pedimos a Dios, claramente solo Dios está con nosotros día tras día, porque hay veces que duele, ya no puedo dormir, porque nuestros hijos se asustan, hay veces se lloran, porque ¿dónde vamos a ir? Claramente solo Dios está con nosotros, porque esta mañana yo le pido, hay un poco que haber, porque no estamos aquí, y cuesta mucho, porque cuesta mucho, porque cuesta mucho, estamos ahora, porque ahora todavía no está lloviendo, pero hay un momento que va a ir a llover, donde vamos a ir a llover, donde vamos a ir a llover, donde vamos a ir a quedar, nada, claro tenemos comité, tenemos autoridades, pero ¿dónde va a encontrar tierra ellos si no tenemos la hora y las platas? Por eso nosotros queremos ayudas, a ver dónde están los fallidos, porque nosotros necesitamos algo en este momento, porque todavía no está lloviendo, todavía estamos viviendo en nuestra casa, pero si va a llover, pero si va a llover, ¿dónde vamos a ir? Nada, por eso nosotros queremos ahora, que necesito algo, ayudas para nosotros, ¿dónde va a caer, dónde va a dejar nuestros niños? También los algos, los comités, estamos viviendo de nosotros, pero también necesito algo en nuestra vida, Dios, claro que creemos Dios, pero necesita nosotros, algo también, por eso nuestra casa está, ahora está bien partida, ya no vemos a dónde vamos a quedar, por eso necesita algo en nuestra vida, eso lo estamos pidiendo nosotros, solo eso es que queremos preguntar nuestras ayudas, solo esa palabra que tengo, muchas gracias YouTube, un día va a haber nosotros.